Profesores, profesores, ¿les parece muy aburrido andar escribiendo correo por correo para enviarle un mensaje a todos los alumnos de su Teams? Este video es para usted. Flip, cerebrotes, bienvenidos. Qué bueno saludarlos a todos. Hoy les vamos a decir cómo se le envía un correo electrónico a todos los integrantes de un equipo de Teams con un solo clic. Yo tengo equipos con 20, con 30 alumnos. Este es un equipo grande. Y necesito darles la bienvenida porque empezamos semestre, empezamos a estudiar. ¿Qué voy a hacer? Puedo abrir mi correo e ir uno a uno agregándolos, pero me puede dar esta tarde. Mientras que acá en Teams es muy sencillo. Yo vengo, busco el equipo, es este de acá, entro a mi equipo para poder ver esa dirección de correo electrónico que me los enlaza a todos. Vengo aquí en los puntitos de arriba, miren arriba a la derecha y voy a obtener dirección de correo. Fíjense, fíjense cómo es súper agradable. Vamos a agrandarlo un poco. Ya. Pico los tres puntitos y me dice obtener dirección de correo. Pico obtener dirección de correo. Aquí me sale una dirección, fíjense. Es largota. Yo la copio, simplemente tengo que copiar. Y me vengo a mi correo electrónico. Voy a hacer un correo electrónico nuevo a partir de esa dirección. Y le digo copiar y pegar. Es decir, ya copié la dirección, aquí lo va a pegar. Él pega una dirección que se llama general, el nombre del equipo, etcétera, etcétera. Y le va a decir que lo va a enviar desde mi correo a todos esos Teams. Y les voy a dar la bienvenida. ¿Listo? Nos vemos en la clase de esta noche. Bien. Y le digo enviar. Al decirle enviar, él coge y divide el correo en todos los integrantes que hay en este equipo. En este momento, vamos a revisar mi equipo y tengo 37 invitados. Si yo no hago eso y me pongo a copiar uno por uno los correos que me salen aquí de los compañeros, me puedo demorar fácilmente toda una tarde. Ahora imagínate para quienes tenemos 4, 5, 10 equipos. Entonces, es la forma más sencilla. Vienes aquí a tu equipo. ¿Listo? En equipo, dentro de general, picas los 3 puntitos de arriba y dices obtener dirección de correo. Y estoy seguro que le va a llegar rápidamente a todos tus contactos de Teams. Suscríbete aquí en Cerebrote si quieres más Teams, si quieres más Saber, si quieres más Estudio para Profesores. Todos nosotros somos profesores y no nos vamos a enfermar. Vamos a luchar para tratar de que esto sea muy cómodo, muy fácil y muy llevadero. Hasta pronto.